Reafirmando su confianza en la región, la empresa fabricadora de equipos de aire acondicionado, Lenox, anunció la apertura de su tercera planta en Ramos Arispe. La compañía, ubicada en el Parque Industrial Amistad, tiene estimado concluir las obras de expansión para el cuarto trimestre del presente año. La empresa llegó en el 2008 a la región sureste de Coahuila y desde entonces ha sido un referente de la industria manufacturera por todas las comodidades que brinda sus empleados, a quienes califican como una parte esencial para lograr sus objetivos. En ese sentido, según datos proporcionados por la compañía, la tercera planta tendrá una superficie de 325.000 pies cuadrados para las líneas de producción y un espacio adicional para las oficinas administrativas. Para finalizar, el directivo de la empresa afirmó que las facilidades otorgadas por autoridades estatales han servido para poder llevar a cabo sus actividades a lo largo de casi 13 años, contando con una mano de obra calificada, una gran cadena de proveeduría y seguridad.